La guerrillera Clave el rojo sobre el pecho Toda esperanza Ven y te estoy esperando Paloma blanca La guerrillera tiene Sangre en el alma Su bandera es madera De las guitarras La guerrillera Tievidita y sangre en el alma Canción de cuna Sus labios Dejaron lejos Los fusiles necesitan Su claro pecho Un alarido de lanzas Grita de vuelo La libertad se hace novia De su pañuelo La guerrillera Tiene Sangre en el alma Su bandera es madera De las guitarras La guerrillera Tiene vidita y sangre en el alma La guerrillera Tiene vidita y sangre en el alma La guerrillera Tiene vidita y sangre en el alma